bueno señores ya nos encontramos en lo que es antigua guatemala ya aterrizamos ya estamos acá en las calles estas hermosas calles hechas de piedra no ya hicimos el check-in en el hotel ya nos acomodamos descansamos un poco puse a cargar un poco el móvil y todo eso no ya cosas que pues que se hacen pues vamos a partir hacia el cerro la cruz que es uno de los tantos atractivos turísticos que tiene antigua guatemala así de que vamos a ir hasta allá porque mañana por la mañana vamos a regresar a el salvador pero vamos a pasar por esquipulas así es de que probablemente eso ya salga en un en otro vídeo en una segunda parte para que ustedes siempre se mantengan pendientes de el recorrido que hemos estado dando acá por guatemala y amigos ya estamos en lo que es el cerro la cruz y porque se llama así pues simple y sencillamente porque acá tenemos una cruz una cruz bastante grande y lo bonito lo interesante lo curioso o el atractivo de este cerro es que tienes toda la vista quiere decir para abajo de lo que es antigua guatemala no toda la ciudad todo el pueblo todo el downtown te puedes deleitar la vista con todo este panorama y más al fondo tenemos lo que es acá el volcán me permite investigar cómo se llama ese volcán porque es ahorita así que no lo sé así y 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 entonces como les comentaba el volcán que está acá atrás como podemos ver se cubre se cubre bastante de nube en la parte de arriba es bastante curioso como como se cubre desde tempranas horas ha estado así desde que nosotros venimos tipo 34 de la tarde ha estado así y desde que veníamos pues del salvador hacia acá guatemala ya presentó las nubes hacia arriba así de que no lo hemos podido ver al completo y por eso no hemos podido tener una toma y ninguna fotografía al volcán completo así de que vamos a continuar y vamos a dar un recorrido en lo que es allá abajo en la ciudad de antigua guatemala estamos en la iglesia de la virgen de la merced que se está que estamos viendo aquí a mis espaldas y vamos a entrar a ver un poco de lo que hay dentro de esta iglesia recuerden que es católica pues el mayor porcentaje de la población de guatemala es católica y pues también los turistas las creencias de los turistas predomina la religión católica y eso sí que está un poco oscuro a ver vamos a reventar el liso a lo que más da para que se pueda ver un poco a través de la cámara un detalle interesante de las afueras de la iglesia es que los árboles pues están decorados con luces navideñas en color amarillo todo pues también acá vemos una una cruz que también está decorada con luces navideñas todo porque como pues estamos en época de navidad ya es pues ponen su alegría no para que también el turista de aún un tanto diferente lo que es esta parte de este es como un parque no entonces para que el turista vea ya más 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 diferente y pues poco más vamos a seguir dando unas vueltas acá vamos a ir al mercado de artesanías a ver qué compramos para llevarles a nuestros amigos así que vamos decepcionados señores segundo lugar en el que me dicen que no puedo grabar realmente yo lo veo mal porque este vídeo es para que muchas personas lo vean y para que se animen y que vengan a visitar antigua guatemala o que vengan a visitar guatemala como tal pero pues simplemente restringen que se compartan imágenes que se compartan vídeos entonces no le encuentro la lógica de querer atraer el turismo es verdad que es bastante conocido pero mucha gente que no conoce o no tiene una idea de cómo es el pueblo entonces yo quise entrar al mercado de artesanía cuando pues me vieron la cámara me dijeron joven no puede tomar imágenes de acá adentro así de que entonces mejor no compre nada solamente entré porque ya había entrado pero ahí está la experiencia mala experiencia así es que tomen notas no podemos negar que la belleza de antigua está pues en su carretera en su en su estilo que mantiene como lo dice su nombre antiguo y es curioso bien es acá donde muchas personas tienen fotografías es esta parte exactamente donde pues las personas toman sus fotografías así que nosotros no vamos a hacer la excepción voy a ver a quién pongo de modelo para tomar unas que otras fotografías que no vamos a hacer las fotografías así que no vamos a hacer las fotografías así que no vamos a hacer Antigua Guatemala fue fundada como en el año 1542 más o menos y fue fundada pues por digámoslo así por personas españolas tiene origen español digámoslo de esa manera y es por eso que todavía bueno se le llama Antigua Guatemala porque en su momento fue capital colonial del país de Guatemala y pues luego de un terremoto en 1747 si no mal recuerdo pues dejó de ser la capital de Guatemala así es que al menos se mantienen las carreteras y las casas también aunque algunas fueron restauradas después de ese terremoto pero es el atractivo de esto las casas, el estilo que tienen las carreteras porque en ningún otro lado se ven este tipo de carreteras casi todas pues ya han sido pavimentadas o asfaltadas o concreteadas entonces aquí pues se mantiene eso la cultura de acá es bastante bonita las personas son muy muy amables siempre pues dan el saludo y todo eso un detalle que sí pues habría que mencionar y que realmente a mí no me ha parecido son los precios es verdad que acá es bastante visitado por turistas extranjeros más que todo pues americanos y todo eso porque hay hoteles que ya están especialmente diseñados para este tipo de personas porque ya la cartelera informativa es totalmente en inglés entonces quizás a eso se debe también los precios porque yo he visitado otras partes de Guatemala que los precios sí son un poco más accesibles pero realmente creo que cuando uno viene a un viaje de estos viene preparado a que van a haber gastos o inversión como ustedes lo quieran ver porque hay personas que pues lo ven como una inversión personal entonces ese tipo de detallitos sí que hay que tomarlos en cuenta y otra cosa el clima wow estamos aquí alrededor de 14 grados 16 grados más o menos entonces que es súper fresco aquí como me ven estoy de valiente sí señores de valiente sin mi chamarra, sin mi suéter acabo de bañar por eso quizás estoy un poco adaptado al clima pero ya en breves momentos me voy a poner el suéter porque sí está bastante fresco en los hoteles sí no se siente mucho porque pues obviamente están encerrados y todo eso pero afuera en la calle sí que se siente el frío, lo fresco así que vamos a dar una pequeña vuelta más acá en Antigua y luego nos vamos a mover hacia Equipula otro de los lugares turísticos de los atractivos del país de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!